¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. Voy a registrar todas las historias referentes a las obras dramáticas. ¿Qué pasa? ¿Muéranse o muéranse? Pues muéranse. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. Entonces, sesión de trabajo 9, página 173, texto de informativos periodísticos. ¿Qué pasó? ¿Es muéranse o muéranse? Pues muéranse. Ok. Entonces, ¿Qué pasó? Ok. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! 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 ¡Wow! ¡Muéranse! ¡Muéranse! Gracias.